La patriótica decisión de este gobierno de institucionalizar los procesos de los servicios de inteligencia mediante la aprobación de una ley actualmente en estudio en la Comisión de Legislación y Fiscalización ha sido objeto de toda suerte de comentarios y tergiversaciones que intentan distorsionar su verdadero objetivo. Veamos. El 9 de junio, diario La Hora titulaba Régimen tendrá servicio secreto. Ley de Seguridad revive los gastos reservados, decía Diario Expreso. Comentario que se extendió a Ecuavisa cuando en uno de sus noticieros se decía Si este es un gobierno que se dice de manos limpias, mal hace en pretender gastos reservados que permitan el uso y el abuso de dineros públicos con objetivos privados, secretos, cuestionables y, ¿por qué no?, censurables. Esto no es verdad. Conozcamos la realidad. O sea, trata de deslegitimar todo esto, ¿no? Uy, fondos especiales. O sea, pretenden que elabore de inteligencia, que a un informante se lo ponga un rol de pago para que todo el mundo sepa que es informante. No son los absurdos que se maneja este país cuando lamentablemente el debate no se hace con argumentos racionales y no con vísceras, ¿no? En todo caso, esos fondos servirán para que ustedes puedan realizar su labor. Sepan ustedes, señores de la prensa, que los directivos de la CAE tienen que poner su bolsillo cuando hacen una investigación para comprar la caja de whisky de contrabando y poder demostrar que hubo el contrabando. Esas cosas tienen que acabar. Precisamente para eso es esa ley. Para impulsar, entre otras cosas, esa lucha contra la corrupción. Disposiciones claras marcan una diferencia sustancial. Diferencias que ciertos medios la esconden a propósito. ¿Cuál es la verdad? Es absolutamente falso que los gastos especiales que contempla la ley de seguridad para cubrir las investigaciones de la Secretaría de Inteligencia no estén auditados. Es absolutamente falso. Esos son recursos que serán auditados por la Contraloría y frente a los cuales tendrá que responder también en la instancia legislativa. Por tanto, es falso decir que se trata de unos gastos reservados como fueron utilizados en el pasado. Pero habría que preguntar si quienes lo afirman leyeron la totalidad del proyecto de ley. ¿Acaso quienes ahora critican la ley de seguridad pretenden que la inteligencia del país esté nuevamente a disposición de agencias secretas internacionales? ¿No recuerdan acaso que durante años los servicios de inteligencia trabajaban bajo estricta coordinación de estas agencias internacionales? Ciertas redes clandestinas, como en un momento nosotros publicamos de la SWAT, esta red que fue un trabajo paralelo, ¿no es cierto?, a través de un personaje que no solo tenía relación directa con personajes nacionales, con periodistas, con otra serie de elementos, sino también con oficiales del ejército, de la policía, ¿no es cierto?, que tenían una red paralela que trabajaba fuera del Estado. Y el poder se obtenía a través de información, de información pertinente, privilegiada, analizada, que hacía que de ella y de sus relaciones dependiera un contrato petrolero, un viaje de agregaduría militar, esa serie de cosas. Un curso. Fue tanta la infiltración de las agencias internacionales a los estamentos de inteligencia, que agentes extranjeros llegaban a disponer cargos en la oficialidad por más de 20 años. Una señora extranjera, denominada SWAT, era la encargada. Un manejo de inteligencia clandestino, por el cual fue premiada por el gobierno de Lucio Gutiérrez, con un consulado en Egipto. Formó parte del rostro invisible de una red secreta, como lo señalaron diversos trabajos de investigación. Dicho personaje abandonó el país en el año 2007, a raíz de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana, poniendo fin a la filtración extranjera de los sistemas de seguridad en el país. Filtración que mereció la expulsión de un funcionario norteamericano, que era el encargado de disponer cargos a cambio de ayuda económica. ¿Acaso es eso lo que cierta prensa quiere que continúe? Un propio ex agente de la Central de Inteligencia Americana, CIA, lo dijo en su momento. Hay una oficina de la CIA que se llama una estación, con un jefe y subjefe y varios oficiales trabajando como yo, trabajaba en Ecuador. El papel de la CIA en aquel entonces fue de penetrarlos y de suprimirlos, es decir, de reprimir, utilizando los servicios de seguridad y servicios militares, policías locales. Y esto, este programa tenía cierto éxito. Esto se trata de evitar, y se los destierra por completo en la nueva ley de seguridad. Entonces, entendamos, la nueva ley no crea el servicio de inteligencia, dado que este siempre ha existido y además está presente en todos los estados. Solo que ahora, por fin, está siendo transparentado, regulado y organizado para tener un servicio de inteligencia al servicio de los ecuatorianos y dirigido por ecuatorianos para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra todas aquellas mafias que nos dominaban. Un trabajo de alta seguridad para el Estado que debe ser manejado con reserva, pero con cuentas claras. También implica un control por parte de la Asamblea Nacional, por parte del Legislativo. Eso está previsto en el decreto. E igualmente, controles democráticos a nivel del sistema de justicia. Es decir, que las operaciones que se realicen solo se puedan realizar en la medida en que haya estas autorizaciones judiciales. Y algo muy importante es que existe control de cuentas de lo que implican esos gastos especiales, herramienta necesaria para el funcionamiento de las operaciones de seguridad que por su naturaleza tienen que tener un carácter reservado, eso sí, con los controles judiciales respectivos y con los controles de cuentas respectivos. Por eso, ecuatoriano, no te dejes confundir. Este gobierno es tuyo. Tú eres este gobierno. Lo que hacemos es por el bienestar de la sociedad, para el bien y seguridad de todos, pero con soberanía. Porque ya no queremos una inteligencia que viva de la caridad extranjera. La patria ya es de todos.